Le estaba preguntando por Ali y ella lo negaba, pero en un momento se quebró. Entonces uno dice... Algo que pasa, igual no pudimos escuchar muy bien, porque Sara se dio cuenta que estábamos escuchando, pero no las cosas que se decían a los gritos. ¿Por qué no dejan de escuchar en habitaciones ajenas? No. ¿Por qué no dejan de hacer eso? Yo lo sé, pero ¿saben por qué no dije nada? Porque soy discreto, hace tiempo que lo sé, pero no dije nada. Alba, ¿hace cuánto lo sabés? No sé, Ana, un poco más de dos años. A veces estaban en la habitación de arriba, Sara y Ali, pero no digan nada, porque se ponen a hablar. No, no, ¿qué increíble es lo de Ali? No, no, qué increíble es lo de Sara, dos años. Pero es una locura, ¿no? Esta mujer, con razón, ella no puede tener hijos. Esa es la que no puede tener hijos, porque si no hubiese tenido... David, vení, vení, siéntate, estamos hablando, vení. Vení, tranquilo. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, siéntate. Venía. ¿Querés tomar algo? Siéntate, tranquilo. No, no. ¿No? No. Perdón, perdón, no queríamos escuchar, pero bueno, estaban a los gritos y fue inevitable, terminamos escuchando todo. Sí. Sí, 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 los matrimonios tienen crisis. No te hagas problema, no te avergüences con nosotros. Estas cosas, digamos, pueden llegar a pasar. Bueno, David. Es un error, pero... Después de las palabras de mis hermanas, no me queda más que decirte que te queremos mucho. Bueno, bueno, a vos, a Sara, pero vos sos parte de nuestra familia. Y que cualquier cosa que necesites, estamos acá. Exacto. Sí, podemos hablar lo que quieras. Eh, bueno, tranquilo. ¿Necesitas algo? Ay, pobrecito.